Gracias compañeros, si es que vean que nos hemos encontrado con don Juan Ferrera, él es el asesor del COEP, exdirector del FONAC y por supuesto una voz calificada que conoce al dedillo cómo funciona el estamento jurídico del país y cómo funciona todo este tema del Estado de Derecho y de inmediato, lo consultamos. Es la Presidente de Honduras y que respetamos y buscamos cómo ayudar, por lo menos, no siendo estorbos, en propósitos que unan a los hondureños y en esfuerzos que debe impulsar quien administra el país, estaremos con ella siempre. Lo que la politiquería no debe destruir es la búsqueda de un particular interés. Los particulares intereses deben estar relegados porque el país necesita un esfuerzo común y por ahí es donde ella tiene que hacer mucho esfuerzo y quienes le asesoran y quienes le impulsan a hacer algunas cosas tienen que pensarlo de que hoy no están en la oposición, sino que están administrando el país y esa administración del país exige responsabilidades que no son las que particularmente uno puede tener como prioridades, pero que las prioridades les establece el interés común. ¿Y es correcto, don Juan, lo que está sucediendo en cuanto a la convocatoria que hace la Presidenta y todo lo que ocurrió ayer al paso de esta marcha? Creo que demasiado esfuerzo para conciliar intereses necesita de un trato tranquilo de la nación. Las dificultades, el nerviosismo que entró el país con esa convocatoria no deja la oportunidad de estar en las actividades que debemos de estar. ¿Cómo hacer y resolver el problema del empleo? ¿Cómo nosotros nos convertimos en un país que genera interés para los inversionistas nacionales y extranjeros? Muchos proyectos que los hondureños hemos tenido han sido postergados para mejores momentos. Eso no debe ser ni siquiera un accionar permanente, más bien desajusta a los hondureños para que busquemos cómo podemos cultivar más la tierra, cómo es que podemos satisfacer las necesidades de alimentos para los nacionales y para venderle al mundo exterior. Más bien debemos de estar muy, pero muy convencidos de que Honduras puede volver a ser un país que cultiva de lo que se alimenta, pero también le quedan remanentes para poder exportar. Y los productos que tradicionalmente han sido sostenidamente cultivados en Honduras, como el melón, como el cacao, como el café, como la transformación de la madera, deben ser objetivos claros de dónde buscar colocarlos en el mundo exterior, porque el intercambio comercial nosotros necesitamos también de dólares para comprar los productos que no podemos producir y muy especialmente en el caso de los, por ejemplo, el petróleo, que cada día aumenta de precios, debemos de estar con las divisas necesarias para atender esas necesidades que tenemos que pagar en dólares o en monedas fuertes para poder traer del mundo exterior. ¿Hasta dónde genera inestabilidad todo este ambiente que hay, todo este clima político en el país? ¿Y están nerviosos los empresarios nacionales? ¿Y cómo están los inversionistas extranjeros que quieren venir también a invertir al país? Bueno, yo creo que esto, y voy a decírselo al expresidente Zelaya, él que es el principal asesor que tiene la presidenta, que recuerde, porque él también manejó y administró el país por un tiempo cercano a cuatro años, debe haber un interés de que su gestión, la de su esposa, el gobierno que también están sus hijos, sea para que tengamos éxito. Yo creo que él, en un momento muy especial de la vida, ha conocido de las dificultades también de los inversionistas, porque él lo ha sido en el plano personal y muy particularmente a la presidenta, que también le ha ayudado en la vida, porque la vi administrando a cerraderos. Recuerde que cuando yo era ministro de Hacienda, él era el ministro del FIS, y firmé préstamos en donde los administró él. En el caso del FIS, particularmente, 100 millones de dólares se firmaron con el Banco Mundial y él fue el que manejó por todo Honduras los proyectos del Fondo de Inversión Social. Bien, ese don Juan Ferrera es asesor del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y también exdirector del Foro Nacional de Convergencia. Compañeros, con ustedes.